Y decidimos poner un punto político, es decir que si bien es cierto de que la propiedad privada es una cuestión importante y que estuvo presente en toda la discusión constitucional, hay otros derechos también que no pueden ser vistos ni pasados a llevar. Cuando los vecinos y vecinas se toman un terreno es porque ellos también están protegiendo otros derechos como la vivienda, la salud, la vida familiar, la vida en barrio. Desde lo práctico. No, pero por favor, consejal, discúlpeme. Perdónenos, consejal. Para poder entender que este es un problema complejo y que hay colusión de derechos y esa es una realidad. Y me parece que las leyes lo que tienen que hacer no hubiera sido que reconocerla. No hay colusión de derechos, consejal, perdón que le diga, pero de mi óptica yo creo que, a ver, o estamos entendiendo mal o efectivamente tenemos una diferencia que es muy legítimo. Para mí no hay colusión de derechos. Sí, yo creo que hay una diferencia legítima. El propietario del terreno tiene derecho a la propiedad sobre su terreno. Y los otros derechos que corresponden a quienes se tomaron el terreno son derechos, digamos, de acceso a bienes públicos que no tienen nada que ver con el propietario del terreno. Nada que ver. Pero esa necesidad la tiene que satisfacer el Estado, no el dueño del terreno. Entonces, el dueño del terreno, sí, es parte de su nobleza donar, negociar, regalar, pero es parte de su decisión particular. Pero el mandato del Estado es satisfacer las necesidades básicas de la población, porque para eso pagamos todos los impuestos, ¿no? Entonces, no sé dónde está el choque de derechos, yo no le entiendo el concepto, discúlpeme. Bueno, como usted bien lo dice, ahí tenemos una diferencia, una indiferencia interpretativa. Creo que el bien común no puede quedar supeditado al bien, en este caso, particular. Los vecinos y vecinas acá se pusieron y dispusieron de su tiempo y de su trabajo para poder limpiarlo. Entonces, déjeme profundizar. Déjeme profundizar, por favor. A lo mejor le va a molestar, pero para lo que usted está diciendo, para mucha gente es molesto. Entonces, usted, como efectivamente el bien común está por sobre todo, ponga el patio de su casa. Ponga el patio de su casa. Pero es que eso no tiene ningún sentido lo que usted me dice. Lo que pasa es que lo que usted está diciendo es una analogía que no corresponde. El dueño del terreno tampoco lo tiene. El dueño del terreno tampoco tiene sentido. Bueno, a su posición. Uno también necesita cierta certidumbre, entonces a mí me gustaría saber si lo que piensa el concejal, que es muy legítimo, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el concejal. Yo tampoco. Ahora, él tiene derecho a pensar lo que piensa. Pero yo quiero saber si eso que él piensa, y si es el partido del presidente, es lo que piensa el gobierno, es lo que piensa el partido del presidente, es más extensivo porque ahí, si ese es el modelo, bueno, yo puede que no esté de acuerdo, pero seamos claros con la ciudadanía. O sea, el gobierno, como el concejal lo dice, que tiene una mirada filosófica respecto al tema, y él dice, bueno, aquí hay varios derechos que están chocando y el bien común tiene que estar por sobre todo lo demás, o por sobre muchos derechos, como por ejemplo el derecho a propiedad. Bueno, que lo digan abiertamente, para uno saber si se compra en un terreno, porque yo, si estoy en un país donde no sé si el derecho a propiedad es irrenunciable... O interpretable. O interpretable, bueno, prefiero arrendar permanentemente.